Ya están cantando los gallos Yo no sé qué hora serán Ya vamos a levantarnos Arnulfo le dice a Juan Son tres horas a Reynosa Desde General Terán En la brecha del becerro A las dos de la mañana Llegaron la camioneta Bien cargada de naranja En medio de aquella fruta Llevaban la carga blanca El rey nos ha descargado En casa particular Al teléfono del tenis Uno de ellos va a llamar Para la ciudad de misión Donde la iban a entregar Número cinco, ocho, cinco La operadora marcaba Y un agente federal Distretamente observaba Que sona señaladama Que escuchara lo que hablaba Los agentes federales Sitiaron aquel lugar Y a las once de la noche Se cansaron de esperar Porque los contrabandistas Cambiaron hora y lugar El apache, beto y pancho Recibieron otra vez La carga ya va volando Allá por la ochenta y tres Parece que hay un estendio Allá por la mía tres Vuela, vuela, palomita Porque un solmicio ni va Anda a avisarle a los narcos Que se acaban de escambar Tres kilos de carga blanca Que los vayan a alcanzar Música